hemos llegado a la lección 10 de los números en esta lección nuevamente vamos a hablar y vamos a escribir estos números en zapoteco usted los va a escuchar los va a repetir y después escribirá las palabras de zapoteco de acuerdo entonces empezamos con la lección la lección número 10 nos dice que son números del 91 al 100 las instrucciones son las mismas bien ok pasamos entonces a la columna 1 nuevamente son los números la columna 2 nuevamente son los nombres de esos números en español y la columna 3 son los nombres de esos números pero en dice entonces voy a pronunciar cada número en dice y usted lo conforme lo vaya escuchando lo va repitiendo de acuerdo muy bien comenzamos 91 para pagar el chip todo 92 tapgal chip chop 93 tapgal chip son 94 tapgal chip tap 95 tapgal chip guy 96 tapgal chip shop 97 tapgal chip 98 tapgal chip guy 100 to gallu nuevamente en estos números del 91 al 99 nuevamente en estos números del 91 al 99 caben 4 4 veces 20 por eso está en esta columna 4 20 es más 11 más 12 más 12 más 13 más 14 etcétera esto es lo que se explica en esta columna esto es lo que significan estas palabras esto está en números es el significado de esa palabra de estas palabras y estas palabras corresponden a este número ok entonces chapgal chip top significa 4 20 más 10 más 10 más 1 o más 11 tapgal chip chop repita por favor significa 4 20 más 10 más 2 o más 12 tapgal chip top 4 20 más 10 más 2 o más 12 tapgal chip top 4 20 es 10 más 4 95 tapgal chip 4 20 es más 15 96 96 tapgal chip 4 20 es más 15 97 tapgal chip 4 20 es más 16 97 tapgal chip 4 20 es más 17 98 tapgal chip son 4 20 es más 10 más 8 o más 18 99 tapgal chip 4 20 es más 18 o menos también vamos a contar con estos números también vamos a contar con estos números y una vez estoy poniendo los 3 las 3 columnas para que usted vea que tapgal se repite en cada columna también se repite chip top, chip chop, chip son, etcétera también tanto aquí como acá, como acá, como acá porque son los mismos números lo único que cambia es que cuando usted cuenta cosas le va a agregar la i o aquí la ya igual en el ciento y para contar animales se le agrega al número el pronombre para animal ma y para contar personas al número se le agrega si o se le agrega me cuando es persona mayor o de respeto si cuando es persona igual que usted de edad o de menor edad entonces se utiliza si pero para personas con que merecen el respeto se utiliza me ok entonces para 91 cosas tapgal chip tobi noventa y tres cosas tapgal chip sony Animales, tapgalchip son me Personas, tapgalchip son ri O tapgalchip son me Noventa y cuatro cosas, tapgalchip tapi Animales, tapgalchip tap ma Personas, tapgalchip tap ri O tapgalchip tap me Noventa y cinco cosas Tapgalchip g a i Animales, tapgalchip g a i ma Personas, tapgalchip g a i j O tapgalchip g a i me Noventa y seis Tapgalchip son ri Animales, tapgalchip son me Personas, tapgalchip son ri O tapgalchip son me Noventa y siete cosas, tapgalchip g a i j Animales, tapgalchip g a i j ma Personas, tapgalchip g a i j j j j j o tapgalchip g a i j j me Noventa y ocho cosas, tapgalchip son ri Animales, tapgalchip son me Personas, tapgalchip g a i j 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 Para cien, cien cosas, togayug, ya. Animales, togayug, ma. Personas, togayug, ri o togayug, me. Fácil, fácil, fácil. Nada más, hay que repetir, hay que escuchar, hay que repetir y hay que escribirlo tal como está escrito, no hay pierde. Puede usted repetir todas las veces que usted quiera el video. Muy bien, pues muchas gracias.